El Financiero en Línea presenta Línea Monetaria de habla hispana, sobre este tema que el presidente Barack Obama anunció allá en los Estados Unidos, donde todo el mundo ya esperaba un nuevo paquete de estímulo fiscal, ya sea por parte del Arcedo Federal, ya sea por parte del presidente de los Estados Unidos, pero 50 mil millones de dólares se dice una cantidad bárbara en México por el tipo de cambio, pero ¿cuál es el impacto? ¿Qué tanto puede realmente ejercer un motor dentro de la demanda interna o del consumo en los Estados Unidos capaz de evitar en las próximas semanas y meses la posibilidad de caer en un decrecimiento otra vez que pudiera ser en L, en W, en la letra que quieras? Sí, Gerardo, miren, precisamente los mercados ya esperaban esta reacción de Obama, dado que la política monetaria ya no estaba surtiendo tanto el efecto que los economistas estadounidenses estaban deseando. Los consumidores no se están animando a consumir, los bancos tampoco se están animando a dar más crédito, entonces como que está entrampada un poco la política monetaria y se vería que la política fiscal era como una herramienta que podía darle un poco de empuje a la economía estadounidense. En la medida en que Estados Unidos tuvo los incentivos fiscales que aprobó Bush, la economía se vio repuntar, pero de repente empiezan a irse zafando algunos, ya no los empiezan a, ya se cancelaron, ya tuvieron su vigencia y ya terminaron. La economía empieza otra vez a desacelerarse, a bajar su ritmo de crecimiento y es donde dan cuenta de que hace falta más incentivos. Sin embargo, los economistas, algunos son muy dados a que si Estados Unidos necesita incentivos, tiene la capacidad, aunque su déficit esté en niveles de cerca del 10%, entonces ellos consideran que puede Estados Unidos tener un mayor déficit para incentivar su economía. Otros están opinando que no debería de ser así, sino que debería de equilibrar sus déficits, sus deudas y con base en eso dar una visión de largo plazo más estable en Estados Unidos. Y así los consumidores, la banca, la propia empresa estadounidense, pues podría ver que va a haber trabajo, va a haber empleo, va a haber capacidad para invertir y ampliar las naves productivas y todo va a ser un círculo virtuoso, ¿no? Pero desafortunadamente como que nadie sabe qué es lo mejor para una economía en la que no crece, pero tiene elevados déficits. Lo que ha anunciado Obama no se vio con malos ojos porque no está recurriendo a un elevado déficit extraordinario, sino que lo que está planteando es que los ricos realmente le ayuden al gobierno de Obama a que puedan solventar estos incentivos a las familias de clase media y a las empresas que inviertan en tecnología y en conocimiento. Con base en eso, él considera que por ahí puede haber un movimiento en mayor crecimiento y mayor empleo, que por ende puede impulsar un mayor consumo en el estadounidense. Hay que recordar que la economía estadounidense es de netamente consumo, entonces el 80% del PIB de Estados Unidos lo explica el consumo de las familias estadounidenses. Entonces, si esto se logra, probablemente Estados Unidos que ya habían quitado esa W como posible escenario, ahora podría ser una L, un crecimiento muy, muy bajo, durante un par de años. Prolongado. Para muchos. Para muchos. Y después otra vez, repuntar, primero Estados Unidos debe de eliminar todas esas cosas empampadas que tiene su economía. Esta política monetaria de mantener abatidas las tasas de interés, ¿cumplió su meta? Cumplió su meta en el sentido de que saben los mercados que la FED va a hacer todo lo posible por mantener la estabilidad y por mantener un equilibrio monetario. Sin embargo, no ha dado los resultados que se requieren. Entonces, quizá la Reserva Federal, por su trinchera, tenga que, ahora sí que, inyectar más liquidez a la economía estadounidense en caso de que realmente sí se vea, como él decía, que la desaceleración es más fuerte de lo que ellos planean. Si es así, van a tener que inyectar un poco más de liquidez y se verá un poco también si en ese sentido las herramientas monetarias que tienen, que ya son muy pocas, realmente surten efecto en la economía. Estos 50 mil millones de dólares de inyección y, digamos, de tratar de dinamizar la economía, ¿te traería un efecto directo a México? Directo a México, si Estados Unidos crece y aumenta el consumo estadounidense, pues las exportaciones mexicanas, en cuanto a manufactura se refiere, pues sí va a tener un impacto. Entonces, por eso es la urgencia que también Estados Unidos crezca y salga de la crisis en la que está. Porque entonces nosotros, al no tener nada que nos empuje internamente, pues tenemos que hacer uso de la mano de Estados Unidos para que nos empiece a jalar. En ese sentido, sí es importante para nosotros que Estados Unidos crezca. Ahora, con este incentivo de 50 mil millones de dólares que está anunciando en infraestructura, pues si en infraestructura siempre, cuando un país invierte en esto de aumentar caminos de carreteras, aeropuertos, pues en general empleo hay más inversión que entra en un país y pues te genera ese círculo de empezar a mover tu economía para que crezca. Pues ahí está el escenario, ahí está la expectativa, ojalá se cumplan las proyecciones, ojalá el crecimiento se dinamice, aunque sea menor a lo esperado, pero que haya crecimiento, no parálisis. La próxima semana los espero aquí mismo en este espacio del Financiero. Gracias, Clara. Soy Gerardo Flores. Que tenga usted la mejor de todas las semanas.